Ojo porque se le vuelve a cuestionar a Nintendo sobre su filosofía, sobre cómo entiende los videojuegos. En esta ocasión ha sido un antiguo ejecutivo de Nintendo, el señor Dan Adelman, quien ha hablado con el portal Drumbull sobre la cultura corporativa de la compañía, mostrándose extremadamente crítico y cabreado con Nintendo. Ojo a sus palabras porque dice son muy tradicionales y están muy centrados en la jerarquía y en la toma de decisiones en grupo. Por desgracia eso crea una cultura donde todo el mundo es un consejero, pero donde al mismo tiempo nadie toma decisiones, aunque todo el mundo tiene derecho a veto. Incluso Iwata a menudo teme tomar una decisión que pueda alienar a los ejecutivos de Japón. Todo esto no es necesariamente algo malo, aunque sí es algo que puede resultar poco eficaz y que consume mucho tiempo. El mayor riesgo es que durante el proceso, si alguien importante dice que no, ahí se ha acabado todo. Así que en general las ideas no suelen superar todo el proceso a no ser que se originen desde arriba. La mayor parte de la ejecutiva senior se curtió durante la época de NES y Super Nintendo y no entienden los videojuegos modernos, así como el adoptar el juego online, los sistemas de cuentas, las listas de amigos o entender el crecimiento de juegos en el PC. Ha sido un proceso muy lento, dejó muy claro la toma de decisiones arriesgadas, generalmente no tiene buenas recompensas. La lealtad a largo plazo es, en definitiva, lo que sí las tiene y ese es el mejor camino para seguir el mismo curso. Curiosas estas palabras, bueno, curiosas y además pues tacha a Nintendo claramente de tener una filosofía antigua, ¿no? En cuanto a la forma de pensar, la verdad es que, bueno, el titular que deja, la mayor parte de la ejecutiva senior se curtió durante la época de NES y Super Nintendo y no entiende los videojuegos modernos, lo deja todo claro. ¿Qué opináis vosotros al respecto? ¿Creéis que Nintendo es así? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!